Dominicanas y dominicanos, desde que manifesté mi intención por servir a mi país, he sido un fiel promotor de la transparencia en todo momento. Desde la oposición, siempre apoyé y acepté toda iniciativa que me llegó para compartir y hasta debatir mis ideas y propuestas. En el 2016, participé en el debate organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Ángel, representando al PRM como el único partido mayoritario presente. Esto se debió a que el partido gobernante, buscando la reelección, decidió no asistir justificándose con el argumento de que el que está arriba no debate, una excusa frecuentemente utilizada por aquellos en proceso de reelección o que se percibían adelante en las encuestas y que prefirieron no arriesgarse. Este patrón se repitió en el 2020, cuando accedí también a participar en el debate, pero el candidato del gobierno tampoco quiso. Hoy, a pesar de estar en un proceso de repostulación y con una posición muy favorable en las encuestas, mantengo la idea sobre el debate que tenía en la oposición. Sabemos que en nuestro país no existe una cultura de participar en debates y por eso pocos políticos que persiguen la presidencia de la República aceptan contrastar sus ideas. Con toda franqueza, quiero decirles que muchos me han aconsejado que no es necesario participar por no tener nada que ganar ya que estoy en una posición electoral muy cómoda y también cuando por ley no estamos obligados a hacerlo. Hoy estoy frente a ustedes para decirles que acepto la invitación de Ángel al debate presidencial que con tanto entusiasmo han organizado, porque debatir no es una obligación, pero sí es un acto de responsabilidad hacia nuestra democracia y hacia todos ustedes. Reitero, estoy dispuesto a contrastar mis ideas, propuestas y obra de nuestro gobierno bajo las reglas establecidas por Ángel. Los tiempos de argumentar que el que está arriba no debate han quedado atrás. Prometí como candidato, lo reafirmé como presidente y hoy, nuevamente como candidato, lo convierto en realidad.